Los residentes de Wuhan han vuelto a las calles de la ciudad pero bajo fuertes medidas de prevención, como el uso obligatorio de la mascarilla, códigos sanitarios en los móviles o guardar distancia de seguridad con otras personas. Cada vez son más quienes se animan a pasear, hacer recados y consumir en las calles de esta urbe de 11 millones de habitantes, que este miércoles recuperó su libertad tras más de dos meses completamente sellada. El tráfico también ha regresado en muchos puntos de la ciudad, con bicicletas, peatones de automóviles que no dejan de increparse unos a otros como es habitual. También han abierto las tiendas de las compañías de telefonía, donde la gente espera largas colas para poder hacer sus trámites, así como los puntos de venta de las tecnológicas Apple, Vivo o Huawei. Otras personas simplemente pasean a sus perros, se toman fotos, piden comida para llevar o salen a caminar y hacer estiramientos por la ribera que da al río Yangtze, hasta hace unos pocos meses uno de los principales centros turísticos de la ciudad. Este jueves se ha conocido además que durante el primer día de levantamiento de las restricciones en Wuhan, 620.000 pasajeros utilizaron el transporte público de la ciudad. Por otra parte, la Comisión Nacional de Sanidad de China informó en su parte diario de que solo se habían registrado dos muertes por la resultante neumonía COVID-19 en el país asiático, ambas certificadas en Wuhan, que también cuenta con 135 de los 176 pacientes que permanecen en estado grave identificados a nivel nacional.